Fue amor-odio. Ok. Bueno, a mí me encanta el huevo. Ay, que tú sabes lo que tú estás comiendo. ¡Adelante! ¡Nuestra súper invitada! ¡Angely Abrego! Bienvenida, pasa adelante. Eso, ahí está. Pregunta, la primera pregunta obligada. ¿Tu relación con la cocina? Excelente. Excelente. Escúchame la confianza en su voz. Me asusta un poquito. Así nos gustan nuestros invitados. Me encanta comer. Ah, ya, exacto. Somos dos, somos dos. Vamos bien. Cuéntanos, Teo, ¿qué vamos a hacer? Chicos, les tengo una receta fácil, pero sabrosa y deliciosa. Un emparedado de ensalada de huevo con jamón. Suena simple. Suena sencillo. Sí. Pero yo sé que ahí tiene sus... Tiene sus truquitos. Pero ella dice que no les puede explicar si no nos explica. Así se queda todo. Se queda así. O sea, pero voy a intentar. O sea, voy a intentar explicarles. A ver. Mientras que yo les comento qué ingredientes tenemos, por favor procedan a colocarse sus delantales. Los ingredientes de hoy son gracias a Supermercados Rey. Por supuesto, pancito para el emparedado, mayonesa McCormick, huevos, apio, cebolla, sal, pimienta, mostaza, paprika, mantequilla, lechuga romana y jamón cocido first choice. Hay un problema. ¿Cuál es? No te lo había dicho antes porque no lo habíamos usado, pero tampoco me gusta el apio. Lo bueno de este programa es que en verdad, en verdad, en verdad, no nos importa qué le guste y qué no le gusta. Es, es, o sea, no, señor, póngase su delantal y regrese para acá. ¡Renuncio! Bueno, a mí tampoco me gusta el apio, pero... Está bien, me regañó producción. Confíen, confíen. Me regañó producción y me dijo que me regrese. Chicos, lo primero que vamos a hacer, yo les voy a prender la estufa, les voy a ayudar un poquito de trampita, porque tenemos que hervir los huevos. Les comento aquí un truquito. Si le ponen baking soda al agua, ayuda a que la cáscara se despegue más fácilmente. ¿En serio? Bueno. Ese es uno de mis grandes problemas. O sea, descubrí... Chicos, chicos. ¿Cuánto de baking soda? Aproximadamente una cucharadita. Ok. Uh, uh. A la hora de esta cáscara está pegada, ¿no? No, no, no me reclamen. Ahora vamos a ver si es verdad cuando tratemos de soltar la cáscara. ¿Cómo fue tu relación con la comida en la pandemia? ¿Cómo fue? Fue amor-odio. Ok. Sí, porque la verdad es que yo enfrenté mis miedos. Ok. Yo le tenía cierto rechazo a la cocina, pero yo poco a poco fui con el tema del desayuno. Es que bueno, vamos a probar a hacer pancakes, diferentes pancakes, pancakes de camote... Porque salía un pocotón de recetas, todo era receta en las redes sociales. Todos los días había recetas en Instagram y yo me ponía a probar. Bueno, chicos, van a colocar los huevos y vamos a poner un timer. Cuando colocan los huevos, bajan la temperatura a 6. Porque si el agua está muy caliente, se explotan los huevos dentro de la misma. Ahora, vamos a proceder a picar nuestra cebollita y nuestro apio súper chiquitito, por favor. Eres más de dulce o salado. Salado. ¿Cuál es tu plato favorito? Una pizza. ¿De qué? ¿Pizza de qué? De pepperoni. Pero una pizza no falla. Pero como buena veragüense, arroz con cangrejo. ¡Guau! Cuéntanos eso. Eso es parte de la comida que probabas desde que eras chiquitita. Que me hacía mi abuela. Ella me huye. Porque ella me ve yo quieta. Y que ya viene Angiulia a pedir arroz con cangrejo. ¿Qué es lo más raro que has comido? ¿Lo tengo que hacer aquí? ¿Cualquier? ¿Sí? Fue en China. ¡Guau! Sí. Pero fue sin querer. En un buffet, en un restaurante, decía meat, o sea, carne. Ok. Y yo, a mí me encanta la carne. Ok. Y de todo lo que había, prefería comer la carne que de todas las opciones que tenían ahí. Y era como lo que más se veía como que yo conocía. El sabor era extraño. Pobrecito el perro. Vayan a su casa hoy y abracen a sus perros. Por favor. Por favor. Por favor. Y yo veía a un chinito que se estaba riendo de mí. Y yo le pregunté que ¿por qué él se estaba riendo? Y él le dije, tú sabes lo que tú estás comiendo. Y yo le dije que no. Y él me dice que es perro. Y yo no le creí. Yo nunca le creí. Un minuto de silencio por el perrito que se comía Angioli. No, yo me sentí tan mal. Claro. O sea, yo no dormí ese día. O sea, fue muy fuerte. O sea, hay que entender el tema de las culturas. Claro, claro. Es verdad. Para mí fue impactante. O sea, ese impacto me dio. Chicos, yo la preparé a Angioli y a gusto un tazóncito con agua y hielo. Porque obviamente cuando sacamos los huevos de la agua hirviendo, están calientes. Hirviendo. Así que para poderlos pelar sin quemarnos las manos, ten un pequeño truquito aquí. Van a estar todavía calientitos. Pero manejables. Pero manejables. ¿Pero ven? Que el truquito del baking soda funcionó. Si pudieras comer solamente una cosa por el resto de tu vida, ¿qué sería? Perro. Carne. Carne, pero no. Carne de vaca, pues. Claro, exacto. Ustedes saben. Pero no después. El día anterior a solamente comer carne por el resto de tu vida, ¿qué comerías para despedir todo? Ay, a mí me encantan las fritas. Angioli, si pudieras comer con cualquier persona en este mundo, ¿con quién sería? Con Buda. ¿Por qué y a dónde lo llevarías? ¿A dónde lo llevaría? A comer. ¿A la casa de tu abuela ropa un congrejo? Ay, sí, buena idea. Oye. Para enseñarle un plato. Para enseñarle un buen. Típico para mí. Y que disfrute de los sabores de mi tierra. Opa. ¿Están escuchando? Oh, güey. Te faltó la Salomar. Angioli, ¿tú sabes Salomar? No. ¿Tú sabes? ¿Por qué tocas este tema? O sea, todo porque yo quería saber. Sí sabes. Y a mí me dio curiosidad. O sea, yo quería. ¿Sabes que si le preguntas al invitado si sabes Salomar y lo pones a Salomar? Es porque tú sabes. Si ella lo hace, yo lo hago. A ver. Agüe. No, mentira. Yo quería decir. Y no pensé qué le iba a hacer. Dale, ahora ya lo dices, ahora lo cumples. Ok. Voy, pues. Uno, dos, tres. Agüe. Ve, está bien. Me encantó decir. Sí. A ver. Si fueras un plato de comida, ¿qué serías? ¿Y por qué? Una sopa de pollo. Ok. ¿Y por qué? Porque hay de todo un poco, porque tiene mucho sabor, dependiendo quién lo haga, ¿no? Pero como tú eres, la sopa está bien hecha. Está bien hecha. Van a... A ver, ahora. Colocarle nuestra mayonesa McCormick, porque no es ensalada de huevos sin mayonesa. Le colocan la mayonesa, se puede agregar con el tenedor. Sal, pimienta al gusto. Paprika, también al gusto. Y mostaza. Y lo vamos a machacar. Y mientras que ellos hacen eso, vamos a ver qué nos trae Joshua con las curiosidades. First Choice tiene los productos de cerdo más tentadores. Bacon, jamón cocido y ahumado, mortadela, leg ham, salchichas, chorizos y mucho más. Es domingo de buenos sabores, o sea, domingo de datos curiosos. Para nadie es un secreto que en los supermercados, minisúpers, tiendas y demás, siempre hay alimentos que son robados. Sin embargo, ¿alguna vez se han preguntado cuál es el alimento más robado a nivel mundial? Pues yo hoy les traigo el dato. El alimento más robado en el mundo es el queso. Incluso lo roban tanto que hasta tiene un porcentaje. Aproximadamente el 4% de todo el queso que se produce en el mundo acaba siendo robado. Señores, ¡paguen su queso! El nuevo sabor que prefiero, mayonesa McCormick, deliciosamente cremosa. En mis coditos, papitas, hamburguesa, sabrosa, deliciosa. ¡Pruébala! Chicos, ya hemos avanzado. ¡Miren esas ensaladas! ¡Están espectaculares! Ahora, la parte más importante de cada sándwich, el pan. ¿Y por qué? Tiene que haber un balance de consistencia. Si la ensalada de huevo es suave, el pan tiene que estar doradito, crujiente, crunchy. ¿Cómo vamos a hacer esto si no tenemos tostadora? Me pregunta Augusto. ¡En un sartén! ¡En un sartén con mantequilla! ¡Oh, wow! Como lo hacía antes. En los tiempos que no existía la tostadora. ¿Y por qué no tenemos tostadora? El presupuesto no da. Ah, bueno. Bien. No importa. Chicos, yo les voy a proceder a prender la estufa. Ustedes colocan la cantidad de mantequilla que deseen. Y luego, uno a uno me van a tostar estos panes. Quiero que cada pan tenga el amor. O sea, mítanle amor, mítanle cariño. Y luego, hacemos el armado de nuestro sándwich. Anjoli, cuéntanos algo que jamás en tu vida comerías. Nunca. No sé. Las ostras. No me llama la atención. ¿Pero te gustan los mariscos? Me encantan los mariscos. Excepto las ostras. Pero las almejas, las ostras, las conchas, no me gustan. Ok. Yo quiero saber, Anjoli, ¿cómo te alimentas? ¿Cómo es un día tuyo alimentariamente, alimenticiamente? Ok, tengo dudas sobre esa palabra, pero ok. Yo también. No importa. Seguimos fluyendo. Bueno, a mí me encanta el huevo. Ay. Me encanta el huevo, el huevo. Con aguacate. Ok. Como huevo, aguacate. Entonces, le pongo cúrcuma. Nada, trato de no comer pan. Y aquí le dimos cuatro panes. Pero hoy puedo comer pan. Ah, porque es domingo. Le dimos cuatro panes. Porque es domingo. Los domingos se puede hacer una excepción. Los domingos hay una excepción. Chicos, mientras ustedes van tostando sus pancitos, vamos con las buenas trivias. Ahí es donde ya me distrae y se me quema la coja. A pesar de naranja. ¿A pesar de? A pesar del color naranja, ¿de qué otro color existen las zanahorias? Amarillas. Verdes. A pesar del naranja, las zanahorias también son moradas y amarillas. ¡Uy! Y verdes. Y pensé moradas, pero es que no. ¿Sí? Las zanahorias, se dirían las hoji, las originales. En los tiempos de antes. Eran moradas. En los tiempos de antes. Más o menos 1830. Venga. ¿Qué alimento, qué condimento, aquí les doy una pista, utilizaban porque pensaban que tenían efectos medicinales? Paprika. Paprika. ¿A gusto? ¿Qué condimento usaban porque creían que tenían... Paprika. ¡Ella lo dijo! ¡Sí! ¡No lo sabía! Los dos. ¡No! ¡No! Era el ketchup. Ya me había emocionado. El ketchup. En los tiempos de antes. 1830. Los doctores... El ketchup. El ketchup pensaban que consumir ketchup ayudaba con los problemas del estómago. ¿Qué alimento en su momento, muchos momentos atrás, se utilizó como dinero? ¿Cómo? ¿Cómo dinero? En vez de un dólar, tienes esto. Las manzanas. No, espera. Nuestra invitada, primero. Ah. Ya no puedes decir las manzanas. Los limones. ¿Qué alimento? ¿Sí? Las papas. ¿No? ¿A gusto? Las vacas o las manzanas. No. El chocolate. Sí. Los mayas usaban el chocolate como moneda o como dinero en los tiempos de antes, 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 antes. ¡Wow! En los años 1600. Ajá. Pan, pan, pan. ¿Qué? Cuando el pan agarré. Pan, pan, pan. La ensalada de huevo. Pan, pan, pan. A este pleba se va a comer. Pan, pan, pan. Pan, pan, pan. Pan, 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 pan. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya terminaste? Mi pan ya está listo, casi, casi listo. Chicos, les voy a explicar cómo va a ser el armado. Vamos a hacer dos sándwiches. Pan, ensalada, lechuguita bien bonita, jamón cocido first choice, pan. Vamos a ver qué nos trae César con el segmento de nutrición y cuando regresemos, vamos a ver cómo le quedan los sándwiches a gusto y a Angioli. No se vayan. Ensalada, lechuguita bien bonita. Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos una vez más a un episodio de Nutrición. Yo soy César Díaz y ¿se acuerdan que la vez pasada estuvimos conversando sobre cómo evitar los calambres? Conversamos incluso también sobre el agua. Hoy te voy a aclarar la cantidad de agua que tú necesitas para evitar eso que estuvimos conversando la vez pasada. Si bien es cierto, el agua se considera incluso como un alimento para nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo está hecho a base de más de un 70% de agua y él es el responsable de que todos los mecanismos que ocurren en nuestro cuerpo se den de la manera adecuada. Sin embargo, las necesidades de agua cambian a lo largo del tiempo y son mediados por estatura, sexo, edad, peso, incluso hasta la actividad física, ya sea que la realizas o no la realizas. Así que yo te voy a pasar la fórmula mágica, secreta para saber la cantidad de agua que tú debes consumir. Y es que vas a utilizar tu peso en kilogramos y lo vas a multiplicar por 35. El resultado de este te va a dar la cantidad de mililitros de agua que debes consumirte al día. Pero César, y si lo quiero saber en vasos, tranquilo, no te preocupes. Agarra ese resultado y lo vas a dividir entre 240. Con esto te va a salir la cantidad de vasos que debes consumirte al día. Este resultado lo vas a utilizar y trata de distribuirlo durante todo tu día para que así no solamente llegues a tu objetivo, puedas hacerlo de una manera muchísimo más fácil y mantener tu cuerpo completamente hidratado. No solamente evitarás calambres, sino que tendrás una muy buena sensación de saciedad y sobre todo una excelente digestión. Si te gustó esta información y quieres saber un poco más, no debes de ir a nuestras redes sociales arrobaborosabores.pa y escucharnos en nuestro podcast disponible en Spotify Buenos Sabores. Nos vemos en la próxima. Toalla Deluxe absorbe grasa, una hoja y todo chile, porque sus hojas dobles son más grandes, altamente resistentes y de rápida absorción. ¡Pruébala! Ahora van a cortar el sándwich y me van a dar su mejor sándwich. Hombre precavido vale por dos y ya el mío está cortado. Quiero que sepan que el mío se llama flat egg salad and ham forever, porque miren, es delgadito. Esto es un flat bread. Es flat bread. Flat bread. Flat bread. Ustedes lo están viendo. Miren. Chicos, cuando ustedes recreen esta receta en su casa, recuerden, pueden ver la receta en nuestras redes sociales arrobabunossabores.pa. Cuando estén haciendo el pan, no la aplasten. Tengo un reclamo. Síganme para más tips. Tengo un reclamo. ¿Por qué no podemos aplastarlo? Es creatividad. Pero mira cómo quedó el mío. Ok. Reclamo. Claro. Porque, claro. Enfócame a mí, que tengo un reclamo. Claro, porque como son amigas desde el 2006. Esto no es así. Sí, es así. Pero como son chilenques, amiguitas de chilenques. ¿Quién chilenques? Entonces, mira eso. ¿Te cortaste la primera receta? No, no, no. Yo lo monté. Yo lo monté. Señor, señor. No, no. Chicos, yo voy a quitarme la careta y voy a proceder. No, no, no. Espérate, graba esto. Espérate, mira lo que voy a hacer. No, no, no. Mira, no, no. No, no. Aquí está. Ahí está. Mira, ¿ves? Mira, mira eso. Mira eso. ¿Qué es chilenques? Me siento tacada con K. Ay, no. Mira. Ahora sí. Yo voy a proceder a quitarme la careta, pero recuerden que aquí cumplimos con todas las medidas de bioseguridad gracias a nuestros amigos de Clean Lab. Todos los camarógrafos y nosotros estamos hisopados. Voy a proceder a probar el sándwich de Angioli. Tengo fe. Yo también. Yo no tengo fe. Oigan lo que les voy a decir. Hoy va a ganar Angioli. Hoy va a ganar Angioli. Hoy va a ganar Angioli porque son amiguitas. Eso no quiere decir nada. Son con pinche. Objetiva. Ah, y le puse doble jamón. First choice. Dos. Dos. Eso es trampa. No es trampa. Trampa. Es valor agregado. El mío es sutil. Me retiro. Vuelvo pronto a anunciar al ganador. Como hoy es domingo, le voy a dar de mi flatbread breakfast dress con Angioli. Angioli, yo voy a probar el tuyo. Y tú vas a probar el mío. Para ver cuál fue ese ingrediente extra que le colocaste. A ver, voy a probar primero el tuyo. Claro, eso. ¿Se puede quitar la máscara? Sí, claro. Vamos a retirarnos esto. Ahí encontré dónde está el error. Entre pan y pan no hay nada. No hay nada. Esto es lo mismo que yo hice. ¿Qué es esto? Esto es santo especial. No, 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 no. Donde gane Angioli hoy, aquí va algún problema. Pero vamos a probar. Tú hiciste lo mismo, mi amor. Vamos a probar, claro, porque pensé que el tuyo... Vamos a ver. Muy bien. Se siente pretty la mantequilla en el pan. El tuyo está ordenadito. Sabe bien. El tuyo se va a llamar el desastre. Me gusta el nombre. Angioli. Pero sabe bien. Es lo importante. El sabor. El sabor. No lo vea. Usted cuando lo vaya a probar así. Angioli le cocina. Usted tapese los ojos. Usted es una experiencia culinaria. Exacto. Con los sentidos. Exacto. Pero no la vista. Angioli, mientras degustas de ambos emparedados, te voy a hacer las 10 preguntas que dividen a la sociedad. ¿10 preguntas? 10 preguntas. Aquí se puede acabar el mundo dependiendo cómo... Tengo miedo. ...cómo respondas. La primera pregunta. Las papitas fritas. ¿Con salsa encima o aparte? Aparte. El café. ¿Con o sin leche? Ahora, sin leche. Pero antes... Con bastante. Con bastante. Ideal. Mira tú. Ok. El desayuno. ¿Prefieres hojaldre o tortilla? Tortilla bien frieta. Aunque no sé que sí que sí es... Ay, 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 ay. ¿Qué hace mis abuelas boca? A ver cómo mordisco. El arroz con leche. Peligroso. ¿Con o sin pasitas? Sin pasitas. El sancocho. Con el arroz lo pones adentro del sancocho. Adentro. ¿Prefieres chicheme o pesada de nanzo? Pesada de nanzo. Con queso. Dos opciones de helado. ¿Vainilla o chocolate? Vainilla. La pizza. ¿Peperoni o jamón? Peperoni. Ya lo sé. ¿Limonada? ¿Con azúcar o raspadura? Raspadura. No lo piense. Ya está clarita. Con esta sí. ¿Las manzanas? ¿Rojas o verdes? Verde. Bien. Sobreviviste a las 10 preguntas que dividen a la sociedad. Y mientras nosotros terminamos... Pero yo tengo una pregunta. Yo llego aquí y hay como una fiesta. Yo no veo los regalos. ¿Qué está pasando? Ah, es que estamos en el aniversario de la plataforma de Buenos Sabores. Se cumple un año. El programa no. El programa todavía somos unos bebés. Pero pronto vamos a llegar a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, felicidades. Un aplauso para la plataforma de Buenos Sabores. Yo vine a celebrar. Nosotros vamos a seguir degustando nuestros platillos. Y mientras vamos a ver qué tiene Michelle en las redes sociales. Hoy les traigo una idea demasiado cool y bonita para cuando se sientan inspirados en hacer algo creativo. Con su comida para hacer una ensalada de frutas dentro de una sandía. Entonces básicamente hacen una canasta de sandía y ponen sus frutas adentro. Mejor miren el video para que entiendan lo que quiero decir. Ahora vamos a la cocina a ver quién se va a ganar ese cucharón de oro porque ese sándwich de a gusto parece como una crepe. Yo creo que se lo va a ganar a Angioli. Vamos a ver. Chicos, llegó el momento de anunciar al ganador. Pero antes, un poquito de feedback para nuestra invitada y para Augusto. Angioli, dijiste que en la pandemia te aventuraste más en la cocina. Se notó. Tu ensalada de huevo estuvo muy bien sazonada. Tu pancito doradito. Augusto, tu ensalada de huevo quedó muy rica también. La sazón estaba en su punto. La cantidad del ratio de jamón con pan con ensalada de huevo estaba espectacular. Pero nada más me conoces desde el 2021. Dicho eso, ha llegado el momento de anunciar al ganador del cucharón de oro de buenos sabores de 24 kilates. El ganador de este episodio es... ¡Angioli Árego! ¡Nunca me lo imaginé! ¡Angioli, palabra! Pero reconocelo. Estoy impactado. No penses llevarme esta sorpresa. No, yo quiero que tú lo reconozcas. Está muy bueno. Me lo estoy terminando el pareado del día. Yo reconozco que el mío sabía muy bien. ¿Ven? Me encantó. Yo pensaba que yo era súper bien. Me encantó el sabor de... O sea, la combinación del pan con el huevo tenía su... La verdad es que me encantó. Pero a la hora de la firmeza, la delicadeza, todo en conjunto, te lo llevas tú. Mira, mira. Lo preparó muy bien. Yo soy amateur, pero tengo buena mano. Muy bien. Muchas gracias por el reconocimiento de nombre de Estef. Va a hacer un programa donde yo traiga a mi mejor amigo que cocine contra Estef. Y que mi mejor amigo no sea chef. Y le doy o voy a dar el premio a mi mejor amigo. Angioli, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero te hayas divertido, que ustedes se hayan divertido en su casa. La hemos pasado súper bien. Felicidades por tu cucharón de 24 kilates. Bien ganado. Bien ganado. Bien ganado. Muy bien ganado, de verdad. No hay problema con eso. ¿Algo que quieras decir? Angioli, muchísimas gracias. Bienvenida cuando quieras. A gusto, bienvenido cuando quieras. No me queda otra. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos esta semana también. Ya saben, si quieren revivir este episodio, lo pueden hacer en TVN Paz o en www.buenosaborespanamá.com. Ojo, también pueden escribirnos en nuestras redes sociales, arroba buenosabores.paz. Que justo al finalizar el programa, vamos a decir quién es el ganador del giveaway de esta semana. Y más tardecito, vamos a abrir otro giveaway de nuestro aniversario. Así que ya lo saben, para que estén pendientes a las redes sociales. Y también pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba augustopozo. Arroba avotstep89. Arroba angioliabro. Ya lo saben. Muchísimas gracias por estar pendientes de buenos sabores. Nos vemos la próxima semana. Y no se muevan, no se muevan, que ahorita arranca Super Mamás TV. ¡Chao! ¡Chao!